La segunda generación de Mercedes AMG GT es un vehículo rediseñado desde cero. La arquitectura del deportivo AMG con su estructura de carrocería de aluminio compuesto, segura y rígida contra la torsión, permite una nueva configuración de plazas tipo 2 más 2, lo que en un deportivo de esta clase significa mucho espacio para los ocupantes y para el equipaje. Por un lado, el nuevo AMG GT Coupé cumple a la perfección los requisitos de un gran turismo. Por otro, combina las características de conducción más deportivas disponibles actualmente en la gama de Mercedes AMG con una gran practicidad para el día a día. Se lanzará al mercado como AMG GT 63 4MATIC más Coupé. El motor biturbo AMG V8 de 4 litros y 585 caballos se asocia por primera vez en un AMG GT de dos puertas con el sistema de tracción total AMG Performance 4MATIC más totalmente variable. Componentes de alta tecnología como el tren de rodaje AMG Active Ride Control con estabilización semiactiva de balanceo, la dirección activa del eje trasero y la aerodinámica Active subrayan sus argumentos para ser el buque insignia en la gama de automóviles deportivos y de altas prestaciones de la marca. El concepto de dimensiones ampliadas con asientos 2 más 2 opcionales ofreció a los diseñadores opciones de diseño completamente nuevas para el exterior. La larga distancia entre ejes, los voladizos cortos y el parabrisas muy inclinado hacen que el nuevo AMG GT Coupé parezca compacto y potente. Las equilibradas proporciones con un fascinante habitáculo, unos voluminosos pasos de rueda y una expresiva vista frontal señalan la apariencia de un potente automóvil deportivo que también es adecuado para el uso diario. La vista lateral se caracteriza por superficies suavemente modeladas, sin cordones ni cantos, hasta los tiradores empotrados de las puertas. La zona de los hombros traseros expresivamente modelada confiere al vehículo un atractivo adicional de deportivo. Las llantas de aleación casi a ras de la carrocería realzan la potencia y el dinamismo. El alerón trasero activo está perfectamente integrado en el gran portón trasero. La profunda y ancha parrilla específica de AMG crea una presencia dominante. Los distintivos faros con digital light de serie subrayan su carácter inconfundible. Las luces de circulación diurna con el característico sello luminoso de tres puntos luminosos añaden un valor adicional de reconocimiento. Los gráficos precisos en el interior oscurecido de los faros con superficies cepilladas subrayan el diseño de alto rendimiento. La entrada de aire inferior aporta al frontal una anchura óptica adicional. El frontal deportivo se completa con las potentes cúpulas eléctricas sobre el capó.